¿Aquí vive Sebastián Hernández Ojeda? Sí, es mi hijo. ¿Quién lo busca? Soy Rubén Rivas de Los Monteros. Voy a denunciarlos por el daño moral y de imagen que me provocaron. Entonces, Durán, dime, ¿cuántas de mis secretarias se han ido de la empresa desde hace 16 años? Solo dos, Rubén. De 16 años a la fecha, solo dos secretarias han dejado de trabajar contigo. Marta Eugenia Luna y Blanca Estela Cruz. Búscalas. Hazlas venir para que aclaremos esta situación. Muy bien, con permiso. Señor Rivas, ninguno de mis hijos es este chamaco. Ninguno de mis hijos se llama Sebastián. Yo jamás permitiría que ninguno de mis hijos le buscara un problema de esta magnitud con su familia. Tengo tanto que agradecerle cuando yo trabajé aquí, usted siempre fue una gran persona, el mejor jefe. No, definitivamente, ninguno de mis hijos subió ese video a las redes sociales. Ninguno. Señor Rivas, me apena demasiado la situación por la que está pasando, pero ninguno de mis hijos subió este video. Porque mis hijos todos ya están casados y ninguno tiene la edad del chamaco del video. y tampoco sé quién es. Discúlpeme, pero no puedo ayudarlo, señor Rivas. Ninguno de los hijos de Blanca y Marta, las secretarias que trabajaron aquí, subieron ese video. No saben quién es Sebastián. No lo conocen. Ahora sí, Durán, estoy dispuesto a localizar a ese jovencito. No por Lucrecia, no por mis hijos, sino por mí. Para limpiar mi apellido, mi nombre. La encomienda que tienes es encontrar a ese jovencito. Búscalo donde sea, debajo del cielo, debajo del mar, debajo de las piedras, pero encuéntralo. Contrata a detectives si es necesario, pero encuéntralo. Quiero saber quién es, de dónde salió. Muy bien, lo haré. Mi papá es el empresario Rubén Rivas de los Monteros. Él es mi papá. ¿Ya vieron? Ahora resulta que el Sebas es hijo de un señor millonario. No, pues ya no nos conviene tratarlo mal, ¿eh? Ahora debemos de ganarnos su amistad y hasta podríamos sacarle provecho, ¿eh? Sí, de hecho bastante. Mira, de hecho, ahí viene. Mira nada más, hablando del rey de Roma. ¿Qué pasó, mi Sebas? ¿Cómo estás? Oye, ya vimos tu video que subiste, ¿eh? Qué guardadito, te lo tenías. Ya ven, yo no mentía. Yo siempre les dije que sí tenía papá. Oye, ¿y salen a pasear, salen de viaje? La neta, sí. Mi papá me lleva de viaje y me compra todo lo que yo quiero. Es más, hasta me dijo que me iba a comprar la consola de videojuegos que tanto quiero. No, hombre, pues cuando la tengan nos invitas a jugar a tu casa, ¿eh? Obvio. Ay, ¿cuándo va bien tu papá? Mi papá es un hombre muy ocupado y se la pasa viajando por todo el mundo. Es más, hasta me escribió y me dijo que andaba ahorita por Suiza. Así que no creo que regrese pronto. Edwin. Chicos, vayan al salón. Está bien, pues. Tú no, Sebastián. Réglame un segundo, quiero hablar contigo. Vi el video que subiste a internet. ¿Es verdad lo que dijiste en él? Sí, maestra, es verdad. Bueno, solo quiero que recuerdes que todos nuestros actos traen consecuencias y las mentiras nunca son buenas. Pero si este no es tu caso, no tienes nada que preocuparte. ¿Verdad? Hijo, encontré en redes sociales un video que subiste. Quiero que me explicas el por qué subiste este video a redes sociales. ¿Y por qué estás acosando a este hombre de que es tu padre? Explícame, Sebastián, por Dios. ¿Por qué pusiste esta mentira? Se me hizo fácil, mamá. Lo subí para que mis compañeros de la secundaria dejaran de molestarme. Y lo hicieron al ver ese video. Ya nadie me molesta. Ya nadie me hace bullying. Nadie. Ya todos son mis amigos. Sí, claro, pero a costillas de otra persona que no conoces. Alguien que no tiene nada que ver contigo y que además seguramente le causaste un serio problema. No creo, mamá. Ese señor es un empresario muy famoso que de seguro ni tiempo tiene de ver las cosas que hay en internet. Yo solamente lo subí para que mis compañeros de la escuela vieran ese video. ¿Un video fake? Sebastián, ¿eso es lo que yo te he enseñado? Mira, te voy a pedir que bajes ese video de las redes y que publiques inmediatamente otro diciendo la verdad. Ya hice un segundo video diciendo que el primero es una noticia fake, pero casi nadie lo ha visto. ¿Aquí vive Sebastián Hernández Ojeda? Sí, es mi hijo. ¿Quién lo busca? Soy Rubén Rivas de Los Monteros. Voy a denunciarlos por el daño moral y de imagen que me provocaron. Ese señor era... Sí. Ese señor era don Rubén Rivas, el empresario al que expusiste en redes diciendo que era tu papá. Un papá fake. ¿Escuchaste lo que dijo, Sebastián? ¿Lo escuchaste? Le causaste problemas y ahora tenemos nosotros problemas con él. Nos va a denunciar y todo por tu necedad de tener un papá. ¿Quieres saber quién es tu papá? Ok, te lo voy a decir. Y del por qué no está con nosotros. Tu papá y yo teníamos una relación. Éramos muy jóvenes, yo quedé embarazada. Nos se hizo responsable y salió con que era muy chico para tener una responsabilidad de padre. Se fue huyendo porque no quería una familia. Ese es tu papá, Sebastián. Por ese motivo es que no tienes padre. Por ese motivo es que tienes solo madre. ¿Te ha faltado algo? Dímelo, por favor. ¿Para qué andes haciendo ese tipo de videos inventándote un papá fake? ¿Para qué andes causándole problemas a la gente que no conoces? ¿Que no te hacen daño? ¿Cómo fue que decidiste inventar semejante mentira con este señor? Déjame entenderlo, por favor. ¿Te hizo algo? ¿Es una venganza o qué? ¿Sebastián, por Dios? No, no me hizo nada. Ni siquiera lo conocía. Pero ese señor es alguien muy famoso e inalcanzable para mí y para mis compañeros de la escuela. Sabía que alguien como ese señor, mis amigos no irían a preguntarle si era verdad o no, que era mi papá. ¿Por qué decidiste que fuera él cuando ni siquiera lo conoces? Un día, cuando estábamos comiendo, no tengo hambre. Al rato vas a tener. Dámelo. No estamos para estar tirando la comida a Sebastián. No. 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 Tomé la revista y me la llevé a mi cuarto Y fue ahí cuando me grabé el primer video Diciendo que ese señor era mi papá Y sí, fue un video fake Y todos en la escuela dejaron de molestarme Dejaron de hacerme bullying Y me sentí bien, pero Pero no me sentí bien con ese señor Sabía que hice mal al inventar esa noticia Y fue por ese motivo que realicé el segundo video Diciendo la verdad Hago este video porque ya me di cuenta En que hice muy mal en difundir una noticia fake Dije que el empresario Rubén Rivas de los Monteros Es mi papá Y eso es una gran mentira El señor Rubén y yo nunca nos hemos visto Y no, no es mi papá Quiero ofrecerle una disculpa Porque mi intención nunca fue que el video se viralizara Y causara problema Pero ese video casi nadie lo vio Tuvo muy pocas vistas Pero el primer video El video fake tuvo muchísimas vistas Fue trending topic En el internet En las redes sociales A la verdad Nadie Nadie le importa La verdad dejó de importar Hiciste muy mal grabando ese primer video Con una nota fake Pero bueno, recapacitaste Hiciste lo correcto subiendo El segundo video aclarando la verdad Verdad que este señor debe de saber Voy a ir a hablar con él Lo voy a buscar Y le voy a mostrar el video El segundo video aclarando la verdad Y le voy a buscar Y le voy a buscar Y le voy a buscar Y le voy a buscar